Esta es Banda La Juvenil, nos presenta Amor de Cuatro Paredes Amor de Cuatro Paredes, nadie tiene que saber El Señor de la Cubeta, sentado en una cubeta, un hombre mal encachado El principio del infierno, me llovió cuando me trajeron, corre a sangre por mi Y muchos más Banda La Juvenil, Amor de Cuatro Paredes A la venta en MorenaMusic.com y iTunes